Este ayuntamiento, en uso de sus facultades, como tú bien dices, porque para eso ha ganado las elecciones, lo que está haciendo es de ajustar un presupuesto lo más real posible con las partidas de ingresos y gastos que hay ahora actualmente. En cuanto al capítulo 1, el capítulo de personal, que es el que a mí me compete, siempre hemos entendido en este equipo de gobierno que el capítulo de personal es desmesurado para lo que es este pueblo. Los gastos que supone el capítulo de personal, a juicio de este equipo de gobierno, son excesivos. Y eso lo demuestra que aproximadamente el 60 o el 65% del presupuesto es el capítulo 1. Con lo cual, eso implicaba ver la manera de reducirlo con un inconjetivo que nos preocupa tanto como usted, que es el empleo. Intentar mantener el empleo de este ayuntamiento.